Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. En Michoacán más de 5.500 maestros que estaban en paro ya regresaron a las aulas. Dicen que su forma de manifestarse en contra de la reforma educativa. Regresan a clases en Michoacán profesores democráticos que se mantenían en paro como parte de su jornada de lucha para rechazar las leyes reglamentarias de la reforma educativa. Según la Secretaría de Educación en el Estado, cerca de 5.500 docentes de un 9% de los 12.000 centros educativos de Michoacán dejaron sin clase a los niños y niñas por tres semanas. El líder de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, aseguró que el regreso a clases forma parte de la desobediencia civil que mantendrá la disidencia magisterial en rechazo a la reforma educativa. Dentro de la desobediencia civil y pacífica vamos a promover desde nuestras escuelas la concreción de nuestro programa alternativo de educación y cultura. Para ello es importante decirles que en esta relación se tendrá que regresar a las aulas. Dentro del rechazo a las leyes reglamentarias existe la conformación de un modelo de estudios distinto al propuesto por la Secretaría de Educación en el Estado, el cual incluye el rechazo a evaluaciones así como de los libros de texto. Para mucha gente es dar un paso hacia atrás, todo lo contrario, porque ello implica un gran riesgo, implica un gran compromiso. Rechazamos los planes, los programas, los libros de texto y vamos a un proceso de construcción diferente y vamos junto con ello a promover una evaluación diferente. Significa el desconocimiento completo y total de las leyes reglamentarias. Los miembros de la sección 18 de la CENTE también dejaron libres las instalaciones de la Secretaría de Educación en Michoacán que mantenían tomadas desde que inició el paro para darle salida a miles de trámites rezagados de los profesores. Informó Xochitl Navacruz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.